Y siguiendo con el equipo merengue, tras la buena victoria frente a la independencia tafé en Copa Sudamericana, los hinchas de Universitario Deportes se ilusionan con pasar a su octavo de final. Y tienen argumentos, ya que a día de hoy son el equipo más enrachado en el Perú, con sus 13 partidos sin perder, donde solo empataron dos veces y luego todos fueron victorias. De la mano del técnico uruguayo Jorge Fosati, han dado un giro de 180 grados, donde antes de su llegada, los fanáticos más ácidos tenían la salida de Herrera, Ureña, Riveros, Carvalho, una purga urgente de medio equipo. Felizmente el estratega Charrua plasmó toda su sapiencia y le dio la confianza a jugadores como Valera, Quispe, Urruti, Corzo y Benedetto, Cabanillas, Pereguedes, Polo, para que se vuelva un equipo complicado de mantener el ritmo de juego en cualquier cancha, donde el Monumental se ha vuelto un recinto inexpugnable, con su hinchada acompañando semana tras semana, haciendo cifras récord de asistencia y taquilla en toda su América. Es así que está siendo el mejor aumento de los cremas en varios años, si no en décadas. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿qué necesitan para clasificar octavos? Bueno, empecemos diciendo que en su grupo son punteros con 7 unidades, y si revisamos los últimos 2 años donde se cambió a este formato de grupos, veremos que en promedio los equipos que hicieron 12 puntos o más, pasaron como primeros a la siguiente ronda. Solo 4 equipos clasificaron con 11 unidades, el año pasado Lanús, el Santos y en el 2021 Arsenal y Rosero Central, por lo que el número para los cremas es 12, si iban a obtenerlos tienen grandes chances de avanzar directo octavos. Ahora, este año, hasta el segundo, tienen la oportunidad de ir al repechaje contra el tercero de Libertadores, entonces, revisando el historial, para que un equipo en fase de grupo de Sudamericana se quede con el segundo puesto, necesita en promedio 10 puntos, donde incluso en el 2021, Guachipato llegó a ser segundo con 8 unidades y él será con 9. El año pasado, Barcelona con 9 también fueron segundos, pero el número está claro, 12 si quieren ser primeros y 10 para quedarse en el segundo lugar, los cremas tienen 7, deberían ganar uno más para asegurarse de seguir participando, podría ser en la última fecha en el Monumental contra el Gimnasia, que está prácticamente eliminado, pero el duelo que será clave para llevarse el grupo, será el que se viene en dos semanas contra el Goyaz en Brasil, allí se definirá quien pase directamente a octavos, esperando que los colombianos de Santa Fe no repunten, y que la U pueda ser la gran Melgar del año pasado, y por qué no, la gran Cienciano de hace 20 años atrás, por esto los hinchas cremas se ilusionan con tener nuevamente una gran campaña internacional en este 2023. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Suscríbete al canal!